No tengo miedo Chequemos allí Podemos checar Me estoy cagando Ya me dio miedo Ya me dio miedo A mi igual Me voy a levantar el culo Una Dos Tres Cuatro Cinco Sí Go Por lo menos está bueno El diablo El diablo No Ay, lo siento Los huevos Se siente horrible Se siente horrible lo más lento que va El diablo Y si nos soltamos la cosa Vete a la vez Yo no voy a seguir No, ¿verdad? No, no, no No Yo me cago Yo si veo mi marca aquí Una pose, una pose Bueno, yo no like No, no, no No, no No, no No No